¡Esta, chicos! Estamos en Galia, una coquetería francesa en los dos caminos. Vamos a ver qué tal. Hola, chamo. Todo el día contigo, ¿no? Vamos a ver qué vamos a pedir. Mira, yo quiero una tarjeta de fresa, ¡per favore! ¿Qué vas a pedir en el exterior? ¿Qué vas a pedir en el exterior? ¿Cómo? ¿Todo la pacetería para la Jackie? Mira, ¿quieren tener café? Sí. Bueno, Víctor estuvo de fotógrafo para esta pastelería. ¡Sí, gracias! ¡Mirad! 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 ¡Dios mío, qué hermosa! ¡Mirad! 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 Bueno mira, aquí tienes una de chocolate, fresa y mora, osea aquí esta el cielo en Tartaleta ¿Qué te parecieron los dulces? Aunque ya Víctor se la pasan a estirar. El cielo chamo, vengan todos los dulces. Bueno, no sabéis. Un otro Tartaleta que no pude grabar, que era con chocolate. Chocolate, fresa y mora, fresa y mora. Repito, chocolate, fresa y mora. Viste, dar permiso. Bueno Víctor se llevó toda la pastelería, ahí va. Y es muy bueno, me encanta, me encantó, es muy bueno. Son muy simpáticos, todos son muy simpáticos, menos esto que ya está fastidioso. Este se ve buenísimo, ahorita se cae y nos quedamos sin el día del padre. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Como ya pudieron ver, al fin voy a comunicarme con Víctor Guillén para que grabara de nuevo conmigo, ya que se estaba haciendo un poco complicado. De todas maneras, si no saben quién es él, pueden revisar mis videos del canal donde él aparece. Disculpen que no había podido publicar videos antes, tenía problemas técnicos, ya volví. Gracias por preguntarme por qué no había publicado videos anteriormente. Bueno, les dejo en mi caja de descripción el link para la fanpage y el Instagram de Gallo Pastelería para que puedan ver sus productos. Me encantó porque son súper atentos, los pasteles son buenísimos y son frescos. Bueno, no duden en venir a Caracas y visitarles. Una visita que tienen que hacer obligatoriamente. Igual allí estarán links en mis redes sociales donde van a poder ver fotos de los lugares que estoy visitando como turista en Caracas. No lo pierdas y no te despegues del canal. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Hasta luego.